Regalando pedacitos de mi alma y de mi voz Toda la vida, desahogándome en las letras de cada canción Toda la vida, es de tú, mi bendición, mi gran herón Así me inspira Hoy que hablarte, desnudarte mujer, mi amor prohibido Confiesa, de ven, quédate conmigo Que una traición nos lleve al mismo infierno tan lejos de mí Y no sé vivir mi amor eterno Toda la vida, regalando pedacitos de mi alma y de mi voz Toda la vida, desahogándome en las letras de cada canción Toda la vida, es de tú Toda la vida, desahogándome en las letras de cada canción Toda la vida, desahogándome en las letras de cada canción